Bueno, pues nada, continuo con este jugazo, con el Mountain Blade Bainlord. Vale, acabo de ganar un torneo aquí, he acabado con una caverna de esas de forajidos aquí, esto es lo último que he hecho. Y ahora lo que voy a hacer va a ser seguir hostigando a este reino con el que estoy en guerra ahora mismo. Y para eso pues tengo que moverme. Vale, voy a ir hacia esta zona. Estos, ah mira, estos que son? Viste que facciones estos cabrones de ahí. Esturgia, vale. Esta es buena zona para ponerme porque estos están en guerra con estos. Entonces si me persigue un ejército grande o lo que sea y me vengo para aquí y hay un ejército de estos, me pueden asistir en la batalla si yo no tengo drogas suficientes. Con lo cual pues sí, voy a ir para esa, en esa dirección. Puedo llevar un asistente más, un compañero más, lo que pasa es que no... Mira, ya que estoy, voy a vender lo que he conseguido ahora. Todo lo que sea inferior a rango 4 lo voy a vender. Vale, estas me las quedo. No tengo para... Vale, ya decía yo. Vale, ya está. Vale, ya está. Vale Vale, el resto lo mantengo Y si que me gustaría Comprar algún caballo de garra Vale Vale, voy a comprar de estos Tienen un montón Vale, voy a comprar unos cuantos Para mejorar a mis tropas Vale Gracias. Gracias. Vale, espero que este me sirva también como montura porque tengo para... Vale. Sí, mira, sirve, sirve. Y aparte tengo a varios para subir. Esto hay que necesitar. Ah, pues mira, voy a comprar más de esos también. Ah... Listo. Vale. Lo que pasa es que tampoco me puedo flipar comprando. Vale, voy a comprar estos y ya está. Vale, pues ya está. Lo que pasa es que en un momento las he tomado bien de pasta. Voy a intentar acabar con algún grupo de estos de bandidos de mierda. Y lo dicho, voy a ir ahora a la zona de... Esto que son saqueadores. Pues vais a morir, vamos. Por favor. ¿Qué precio tienen? 4,9m. Yo... 4,7m. Con el problema ni me molesto. Que bueno, estos también se están persiguiendo Vale, ni me molesto porque tienen de sobra No, 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 no me voy a mostrar en ayudarnos No me falta No, 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 no Mira uno escondite de puta madre Vale Voy a encargarme del escondite este Ya que estoy por aquí ¿Dónde está? Lo tengo al lado A ver si da tiempo antes de que se pase la noche Justo ha pasado Me cago en la leche Vale, voy a hacer una cosa por no estar aquí Mirando simplemente Quería ir a algún castillo Pero es que si voy a un castillo ahora mismo Voy a tardar más en volver Nada, pues voy a esperar A la noche Es una pena porque justo está amaneciendo Con lo cual ahora voy a tener que esperar todo el día Pero bueno Tampoco sé por qué tengo que esperar a que anochezca Para atacar Si Es una mierda Bueno, al menos me va subiendo la salud Bueno, a la noche No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Y mis tropas de mierda dónde están? Gracias. 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 Y Y Gracias. 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 Me queda hablar con otros cuadros. Me han dicho algo de la misión de la secundaria pero la verdad es que me apena. Gracias. que me gusta ahora es reclutar a reclutar a... a... ... ... ... Ya me estoy quedando sin pastas voy a ir a saquear a aldear. Espera. Mira lo que tenemos aquí. Voy a ayudarles a machacar a estos hijos de puta Yo estos solos no podría enfrentarme porque son 300 y pico Pero si vienen más escaritos de estos y tal, sí que podría De hecho voy a probar una cosa Vale, venid Ahora en cuanto empiece la batalla Atacar a otros Yo no soy 300 Yo no soy 300 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 Solo tengo 6 arqueros Uno de caballería con arco 15 Caballeros Y 12 Y 12 Infantería Que vengan conmigo los mios Estos Estos se maten entre ellos Estos se maten entre ellos Ya no tengo pistas Desencambien de estar lleno Ya no tengo pistas No soy 200 Estos se maten entre ellos Ya no tengo No suena Y 13 Estos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ya hay algo bueno que pueda ayudarte a avisarme bueno y aparte he hecho daño a estos gilipollas al reino este con el que estoy en guerra con lo cual me va bien haber ayudado a estos voy a asaltar alguna aldea de esta gente para conseguir algo de pasta ahora empiezo a estar peor de pasta intentaré mantenerme por esta zona de todas maneras y 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 los 381 vale mira ahí viene otro ejército de la hostia y 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